Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy os voy a subir un vídeo que debería haberlo subido en el día de ayer Pero bueno, apagué el ordenador después de hacer el directo de la revelación Y no quise saber absolutamente nada Pero bueno, me hace ilusión tenerlo subido en el canal, así que por eso lo hago Además voy a estar bastante tiempo, creo yo, sin volver a reaccionar a una nueva temporada de Rainbow Six Más que nada porque ya no me apetece Entonces necesito como un tiempo de descanso hasta que vuelva a recuperar pues esas ganas de hacer un directo Para enseñar todo el contenido nuevo que venga al juego Obviamente el contenido nuevo, mientras me siga invitando Ubisoft, pues lo seguiréis teniendo en el canal Además viene este año 10 de Rainbow Six y espero que sea un buen año y que venga con mucho contenido Así que por supuesto lo tendréis en el canal Pero sí que es cierto que quiero descansar un poco de directos reaccionando a revelaciones y todo esto Así que no sé cuándo volveré a hacer el siguiente Así que por eso me hacía ilusión dejar este vídeo resubido Es el directo que hice ayer reaccionando en este caso a la revelación de esta nueva temporada Collision Point Aproximadamente unos 30 minutos Así que bueno, para la gente que quiera ver el contenido, todo el contenido que viene a la nueva temporada en un mismo vídeo Pues aquí lo tenéis Así que nada, pasárselo bien, disfrutar y nos vemos en la próxima Chao, chao Chavales, amigos, amigas Revelación, nueva temporada Collision Point Punto de colisión No me voy a adelantar, no voy a dar mi opinión Pero he probado todo, lo tendréis todo, lo tenéis todo en el canal de YouTube ya publicado cuando estéis viendo este vídeo Así que nada, al final de este vídeo, de esta revelación, daré mi opinión sobre todo lo que he probado de esta nueva temporada Última, nueva y última temporada de este año 4, perdón, año 9 De Rainbow Six La siguiente temporada será la primera temporada De este año 10 Así que, pues nada Vamos allá Increíble Vamos al lío, señores Hello, my friend Uh, van directamente con el crossplay Como si no lo hubiese visto Bueno, este es el orden, ¿vale? Como bien habéis visto ahí a la izquierda Crossplay, amigos Overview un poco por encima de la temporada de todos los cambios Thank you Un año después Thank you Para cualquier plataforma, en cualquier momento Un poquito de Blackbird ahora Cambios de balance Seguir el Cup El technical de server lo podremos jugar todos La primera vez que pasa esto en R6 Los jugadores de PC y los jugadores de consola Podrán entrar en una misma escuadra Vamos con los detalles Este es nuevo Mousetrap Muy importante Para los de consola Los jugadores de consola van a tener Tres opciones para elegir el tipo de matchmaking Que ellos quieran tener En las opciones tendrás esta opción Podrás jugar PC y consolas Consolas Y consolas O sea Play y Xbox A través de Ubisoft A través de Ubisoft Connect El rango se va a mantener Ah, ya Me lo has explicado Muy rápido Bueno, protección del jugador Chavales, tres opciones Vais a tener los jugadores de consola Para jugar en vuestra propia plataforma Solamente Play Para jugar entre consolas Play y Xbox Y para jugar entre consolas Y PC Vosotros elegís la que vosotros queráis Te van a dar como tres oportunidades Cuando juegues más de tres veces Con teclado y ratón En consola Te mandan directamente a PC Esto es lo que os decía antes Cosa que me gusta mucho Que hayan metido Cancelación de partida Por chetos, amigos Al detectar un cheto En una partida Supongo que al principio Tendrás la oportunidad De cancelar la partida Obviamente esto No te quitará puntos Y no te hará absolutamente nada Y no te hará ningún cheto Y no te hará ningún cheto Y no te hará ningún cheto Por cancelar el juego Durante Número 9 Hemos trabajado Hemos trabajado En el Reputation System Refresh Eso significa que Hemos cambiado Todo de abajo Y frente a atrás Y todo empieza Con las actividades Que son trabidas En la parte Hemos introducido Units Y estas son Fuerzas de entender Actividades Y acto Como el bloque Para tu reputación Bueno, ahora como que vas a tener unos puntos De tu reputación, ¿no? Va Esto me da un poquito igual, la verdad Sistema de reputación Vale, un nuevo sistema de visualización para ver el tema de la reputación Absolutamente relleno, puro y duro De momento llevamos crossplay Antichetos en consola Sistema de reputación Esto está guapa, yo, eh, la, la We'll be listening to your feedback once again And together, hoping to create a safe and positive play space for everyone Toxic communication is never acceptable Full stop And with Year 9 Season 4 Rainbow Six is taking a strong stance against toxic communication With the introduction of automated text chat moderation And that means that every message that's sent in the text channel will be assessed And those that are determined to be disruptive will either be Bueno, protección de jugadores, chavales And the way we determined which messages were disruptive was to assemble a diverse team And go through many different categories and establish varying levels of acceptability A good rule of thumb to think about is If you're in this room With nine other strangers Would you and they Be okay hearing these things? Saying these things? And if the answer is no Then those are the sort of messages that might get flagged or removed If a player sends multiple flagged or removed messages during a match They will be automatically muted for the rest of that match Bueno, se están tirando 15, 10 minutos para explicar esto If players show a repeated pattern of disruptive communication They will face the preventative mute penalty Meaning they will be muted in both text and voice for 20 matches Que sí, que no seas imbeciles Y ya está, tío And this is also a new system But we are confident that it's the right step in securing text chat And we'll be very closely listening to your feedback That way working in collaboration with you We can make text chat a great place for everyone I know you're eager for the big moment we've got coming up And believe me, we have some exciting things to share But before we dive into that We've got a special surprise for you Amigos, tenemos Élite de maestro Se filtró hace meses Y aquí lo tenemos En el mapa de Villa, su mapa Como digo, la skin ya se sabía La verdad, la skin de Arman, no El uniforme está chulo Lo que es la skin de Arman no me termina de convencer mucho Pero bueno, Avalible Now Ya disponible Ahora, matchmaking Joder, momento, que putísima mierda O sea, es que Estamos haciendo dos nuevos, huge improvements Uno es team rebalancing Y el otro es phantom player Phantom player es un nuevo modo Que calculamos la habilidad de la habilidad de la habilidad Como eso funciona es que Tiene dos aspectos en cuenta Uno es el tamaño de la habilidad Así que hay dos, tres, cuatro Players en una habilidad O sea, por ejemplo Porque estás dando call-outs Estás jugando y coordinando Con los otros Estás haciendo un refrag De los otros Estas son elementos Players que están jugando Separately No pueden hacerlo No es así Otro es El diferencia de habilidad Within ese equipo So, por ejemplo Si eres un campeón Pairing con un copper That would be A gran diferencia de habilidad Si un campeón Paires con cuatro coppers Que drive down Their average habilidad Es no es muy fair Para nadie En ese lobby Con el phantom player That will add A lot de habilidad To ese grupo Y they'll ultimately Be playing En un más fair lobby We like to call This feature Phantom Player Because it's as if There's a sixth player On the team In terms of skill Phantom Player Will be used Within all of our playlists Including the Siege Cup Our most competitive playlists We're also bringing Team Rebalancing Now this is something We've been testing On live In Year 9 Season 3 And we're ready To have this Fully rolled out For Year 9 Season 4 What Team Rebalancing Does Is it looks at All the players On each team And just rebalances Them To give an improved Way to calculate The skill Of both teams So which squad Should a team Go to Should it go On team A Or team B Now with the team Rebalancing feature Will be an improved Way to make sure That the two teams Are as close In skill as possible So we're able To add These matchmaking Improvements Because we've Actually restructured Our matchmaking Component of our engine And that's why We were able To bring skill Initialization Last season Big improvements This season We have more Coming next season With dynamic matchmaking Look out for more Matchmaking improvements As we continue To evolve Within Siege Operation Collision Point Marks the arrival Of the most competitive Playlist yet The Siege Cup If you're ready To see What your squad Can really do This is the place To do it Game designer Robert Cole Will give you All the details As we celebrate The full release Of Siege Cup O sea, que puta Que puta locura Que de lo único Que vaya a hablar Vaya a ser Del rework De Black O sea, es una puta locura No voy a hablar Para otra cosa Si no hablo Es porque me parece Una absurdez Tremenda O sea, una locura Es que de las siete De las siete De las siete Cap La Siege Cup Que O sea Es que como no cambies Lo del tema De los días Y lo pongas Un fin de semana No second Es la final Let's get the win Friendly victorious Hostiles eliminated Thank you everyone For participating In the Siege Cup Beta Coming next season We will be inviting Everyone above Clearing style of 50 Including console players To Siege Cup So that everyone Will be able to participate We want Siege Cup To be the most competitive Moment in the game So matches in Siege Cup Will have 8 rounds Instead of 6 of rank Together with a roll swap After the 4th round Apart from that The map selection Of Siege Cup Will be handpicked In advance So that players Will know in which map They will compete Days before each Siege Cup As we announced previously We will be bringing Our new phantom player Algorithm To Siege Cup This means That teams With big skill disparities Will be placed In much harder brackets The release of Siege Cup Is a big milestone For us But we are not stopping here We have a big list Of features and improvements To make it The best version possible It's time to take a look At this season Bouncing update Well Cambios de balance Chavales Bueno Aquí puedo hablar algo Los cambios de balance Que ya conocéis todos Os voy a explicar Como son Básicamente dentro del juego ¿Vale? Empezamos con Gracias por verlo Bueno Con el tema de los escudos Lo que yo he probado Realmente lo más notable Es el empujón Que te pega el escudo Ya no te quita vida ¿Vale? O sea El empujón que te pega el escudo No te quita vida Y además El tiempo que tú te tiras En el suelo Fijaos Esto también es nuevo El tiempo que tú te quedas En el juego En el suelo Es menor ¿Vale? Además lo que estáis viendo Cuantos más cuchillazos O culatazos O cuerpo a cuerpo Le pegues a un escudo Más se abrirá su escudo ¿Vale? Esto bueno Pues es un nerfeo Bastante importante Hacia los escudos La verdad Que está bien Los escudos Cuando estén corriendo O vayan corriendo Hacia cualquier zona Y le disparan Se le va a poner Como un pitido De oído El cual Durante ese tiempo No vas a poder correr Ni nada por el estilo ¿Vale? O sea No vas a poder correr Esto es lo que os estaba contando Si esto está bien Jing Bueno Lo de Jing Es una gilipollez ¿Vale? El nerfeo Que le han hecho Allí Es ahora Cuando carga Al máximo ¿Vale? Su candela Cuando llega A los tres puntos Tarda Dos segundos En explotar La candela ¿Vale? Fijaos Literal O sea Lo que os he dicho Sense Bueno Básicamente El cambio de Sense Amigos Amigas Ahora vas a poder Activar O desactivar Los rayos de luz De Sense ¿Vale? Hasta tal punto De que los puedes tirar Sin En este caso Emitir Su luz ¿Vale? Puedes desactivarlos Antes de tirarlos ¿Vale? La habilidad dura aproximadamente Entre 13 y 14 segundos Entonces Pues bueno Tú puedes almacenar Ese tiempo Puedes acumularlo En el sentido De que puedes tirar La habilidad Desactivada Y En este caso Activarla después Activar Desactivar Todo el rato ¿Vale? Teniendo en cuenta Que la habilidad El tiempo no se acumula Y dura 14 segundos Y el cambio De Thunderbird Os lo Os lo comento ahora Porque esto No es importante Le han hecho un cambio A Thunderbird también Que no sé por qué No lo dicen Que ahora Thunderbird Te cura 20 de vida Instantáneo ¿Vale? Seas el operador Que seas Y además La estación Kona Cuando te cure Ese 20% De vida ¿Vale? ¿Vale? Te va a regenerar Toda la salud Restante Aproximadamente Entre un punto Y dos puntos De salud Por segundo ¿Vale? Hasta tu máxima vida Lo que están enseñando ahora Son las insignias Por operador ¿Vale? Van a meter Unas insignias Por operador Que tú vas a ir Consiguiendolas A base De jugar Con el personaje O completar Desafíos Con él Estilo LoL Estilo Call of Duty O como tú quieras Cuanto más juegues Con el personaje Más insignias Desbloquearás En él ¿Vale? En este caso Se llaman Tier ¿Vale? Van a sacar Aproximadamente Entre 30 33 insignias Al principio Irán metiendo más Buena José Bueno Blackbeard Amigos Bueno Blackbeard Amigos Blackbeard ahora Como bien estáis viendo Cambia Completamente Su escudo Pero es que además Como bien podéis ver Puede romper En este caso Paredes tipo Oryx Y todo esto O sea Es una locura Blackbeard Blackbeard ahora Va a tener Va a tener un escudo Va a tener un escudo Indestructible ¿Vale? El cual Con él va a poder Pegar placajes Cubrirse con su arma Principal ¿Vale? Y hacer este tipo Y hacer este tipo Y hacer este tipo de cosas Tiene cuatro placajes Los cuales Los puedo utilizar En cualquier momento Tiene un pequeño Enfriamiento Como bien estáis viendo Abajo a la derecha ¿Vale? Cuando pega un placaje Hacia una pared O hacia un cassette Lo que sea Si os dais cuenta Se aturde unos segundos ¿Vale? En ese tiempo No puede hacer Absolutamente nada Se queda aturdido Puedes agacharte O levantarte ¿Vale? Este escudo Como bien podéis ver Siempre lo llevará Desplegado Obviamente Si va corriendo Se le verán Las piernas Por debajo Pero sí que es cierto Que cuando apunte Este escudo Se despliega Hacia abajo Y puede disparar Con su segunda Arma principal ¿Por qué digo esto? Porque su primera Arma principal Es el escudo Es decir Blackware pierde Ese arma secundaria Y las armas secundarias Son Tanto En este caso La SCAR Que yo le llamo Como El fusil de asalto Semiautomático Blackware Es capaz de romper Todo tipo de aparato Defensor destructible Desde castles Hasta cualquier otro Otra cosa ¿Vale? Para que os hagáis una idea Una cosa muy interesante Es que cuando le disparan Al escudo Este pitido Que pasaba antes Con los escudos Bueno pues Él lo tiene también Y Y bueno pues En ese tiempo Como digo No puede Hacer nada Tampoco ¿Vale? Se queda como aturdido Unos segundos Cuando le disparan Durante un tiempo Y ya está Bueno chavales La temporada Mañana Sale el technical The server Supongo que Los jugadores De consola Podré jugar No sé a qué hora No han dicho hora No han dicho nada De hecho Pero bueno Ya os lo digo yo Yo creo que el technical The server Sale mañana Vale Bueno aparte de esto Como bien habéis visto Vienen dos eventos La temporada El test server Ah el test server Sale el 3 de diciembre No es mañana Ponía ahí El 3 de diciembre ¿No? Bueno pues nada Chavales El contenido Lo tendréis en el canal Pues Pues el primer vídeo Lo tendréis a las 8 y media Y Y ya está Chavales Gracias por pasarse por aquí Ha sido un directo Yo creo que va a ser A no ser que cambie mucho la cosa Y que a lo mejor El año 10 Tenga mucho hype Y traiga mucha gente Yo creo que va a ser Mi último directo Reaccionando a una revelación De R6 A no ser que como digo El año 10 Traiga mejores cosas O sea diferente Una temporada así tío Yo que quieres que te diga Para mi Es como si metieses Es como si fuese un par O sea Es como si a mitad de una temporada Metes contenido Para mi esto no es una nueva temporada A mi lo único que yo puedo resaltar De esta temporada Habremos saber eso En matchmaking Que han dicho antes Pero A mi lo único Que me llama la atención De esta temporada Es el tema del crossplay Que llevábamos Esperándolo un año No era nada nuevo tampoco Y el rework De Blackware El rework De Blackware Que lo que opino sobre él Es que Es un operador Que como ellos mismos Han dicho Literalmente Ha descrito el tío En los primeros 5 minutos De la revelación Han querido Que el personaje De no utilizarse Absolutamente nada Se meta O lo adentren En el meta De Rainbow Six O sea Ha pasado de ser un operador Que no se use Absolutamente nada O prácticamente nada A que literalmente Esté en el top En el top 5 Probablemente Mejores Operadores Para elegir En una ronda normal De Rainbow Six ¿Por qué? Bueno Blackware Tiene un escudo Que como bien habéis visto Es antibalas No se lo quita nunca Y puede disparar Con un puto fusil De asalto O sea Sigue cierto Que tarda un poco En apuntar Pero Es una puta locura Puede romper Todo tipo De utilidad defensora Para tirar granadas No se expone Absolutamente nada Que eso es otra Para tirar granadas No se expone Absolutamente nada Señores Eso lo tendrán que cambiar No sé si eso es un bujo O algo Pero no se expone Absolutamente nada O sea Es una locura Es una locura Blackware Puede romper Castles Puede romper De todo O sea El único inconveniente Que tiene Es que cuando rompe Un castle Como bien podéis Habéis visto Se queda aturdido Unos pocos segundos Ya está Pero Unos pocos segundos O sea Al igual que cuando Le disparan al escudo El escudo de Blackware Es antibalas Es a prueba De explosivos El escudo de Blackware No se puede romper Lo único Que pasa cuando Te disparan Es que te pita El oído Te queda aturdido Al igual que cuando Pegas un placaje Y ya está O sea Ya está ¿Sabes? O sea Blackware también Puede romper Un escudo desplegable Un escudo de Frost Un escudo de cualquier Personaje defensor Le pega un placaje Y se lo carga O sea Lo que queda De este personaje Es que Pega un placaje Y también se cargue El puto cepo de Frost O sea Es una puta locura Para que os hagáis una idea Así que nada Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Por cierto Otra cosa Que tengo que mencionar Warden Es capaz Una cosa muy importante Que tengo que decir Ni Warden Ni Valkyria Ni Maestro Son capaces De ver A través Del 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 rayo de luz De De Sence Creo que Valkyria Antes no era capaz Pero bueno Sobre todo Warden Warden no puede ver A través del rayo De luz De Sence Porque son rayos De luces No es humo Y eso Lo han cambiado ahora ¿Vale? No lo han dicho Pero lo tenéis ahí ¿Vale? O sea Warden no puede ver A través del humo De Sence Así que bueno Eso es un bufedo También importante Hacia Sence Más cosas Que tengo que deciros Poco más La verdad Poco más Un poco decepcionado Tampoco es nada nuevo Que me decepcionen Una vez más Con una temporada Ya os digo Creo que Blackware Lo van a nerfear Antes O sea Lo van a nerfear No van a tardar Mucho en nerfearlo No sé No sé Es un puto Oryx en ataque O sea El nuevo Blackware Es un puto Oryx en ataque Básicamente O sea Y me estás diciendo O sea Lo primero que todo Yo me apuesto Lo que tú quieras A que el meta De los escudos A día de hoy No le gusta a nadie No le gusta a nadie O sea Le han hecho un nerfeo A los escudos Sí Vale Ahora pegas un culatazo Y cada vez abres más El escudo Pero vosotros De verdad Pensáis Que El escudo Te va a dejar Que le pegues Tres culatazos A lo mejor Dos sí Pero tres Para que se quite El escudo Prácticamente Y lo puedas matar Fácilmente O sea No sé tío No sé Yo creo que meter El rework De Blackware Lo han llevado Hacia un sitio Que para mí Es erróneo O sea Creo que el meta De los escudos Debía de acabar Esta temporada Yo creo que ya Un tiempo tal Unos mesecitos Han valido bien Y creo que este rework De Blackware Debería haber sido Otra cosa Completamente Diferente Lo que pasa Es que lo tenían En bandeja Era lo más fácil De hacer ¿Entiendes? O sea Pasar de tener Un escudo de mierda A tener un escudo Que parece Sércules Lo que decís Algunos en el chat O sea Parece Sércules ¿Entiendes? Entonces Bueno Yo que sé La verdad O sea A mí El reward De Blackware Me parece un error Yo lo hubiese llevado Por otro camino La verdad Hubiese cambiado Completamente su habilidad Si hace falta No hace falta Mantener el escudo Lo hubiese cambiado Completamente Lo que pasa Es que te la juegas A que el personaje Siga sin usarse Pero bueno ¿Y qué hacemos? O sea ¿De verdad piensas Que ponerle un puto escudo En la cara Es mejor Que cambiar Cambiar su habilidad Al completo O sea ¿Vosotros qué pensáis? Mantener la habilidad Que tenía Tachanka Con la torreta Pero ahora En vez de ser fija Ponerle un puto escudo A la torreta Y que se pueda llevar La torreta A cualquier sitio Hubiese sido peor O sea No me jodas Lo hubiese tenido Que nerfear Entonces coges Le haces un cambio Completo a la habilidad Como se lo hiciste Y si el personaje No se usa Pues bueno Mala suerte Es lo que hay Hay muchos operadores Es complicado Que se use Pero lo fácil Era Llevártelo A lo que ha dicho El chico O sea Llevártelo A lo que es El meta del juego Pero joder Yo creo que el meta del juego A día de hoy A quien le gusta No le gusta a nadie El meta del juego Es una mierda O sea ¿Vosotros veis normal Que el meta del juego Sea un puto montaño Y un puto glitch? ¿En una puta misma partida? No se tío A mi me parece Una mierda La verdad A mi me parece Un poco mierda La verdad O Ya no solo Un puto montaño Y un puto glitch En una misma partida En una misma ronda O sea Es que yo no pueda jugar Un uno para uno Contra un puto montaño Por ejemplo Pero vamos a ver Tenemos que probar El tema del nerfeo este Eh A los escudos Que le han hecho Hay que probarlo Hay que verlo Pero Ya te digo O sea No se tío No se ¿Sabes? Lo del matchmaking Que han puesto Bueno Hay que verlo también Realmente No se La verdad Sobre el matchmaking Es complicado Es complicado Solucionar algo Que está tan mal hecho ¿Entiendes? Yo lo veo Bastante difícil Cambiar algo Que está tan mal hecho Porque el matchmaking De 06 A día de hoy Está mal hecho O sea Las ranques de 06 Están mal hechas No están bien hechas Estaban bien antes Ahora están mal hechas O sea No sé La verdad Tenéis ya El contenido público En el canal de YouTube Amigos Eh Ir Disfrutárselo Gozárselo Hacer lo que queráis Compartirlo Yo que sé Yo que sé Si Los escudos Hay que verlo Realmente Me causa curiosidad Le tendría que haber dicho A Caramelo De jugar un uno Para uno Con 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 escudos Para O sea Él como escudo Y yo como jugador normal Como un operador normal Y corriente Para ver realmente Si era posible Ganar un uno Versus uno A un escudo Porque a día de hoy Es imposible No puedes ganar un uno Versus uno Con un A un escudo Metido en una puta esquina Encerrado No puedes ganar un uno Para uno Es imposible Entonces pues Hay que verlo Hay que verlo